He visto entre los árboles tu pelo que jugaban con el viento De pronto el sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por el melón y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que te acecha mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico He visto entre los árboles tu pelo que jugaban con el viento De pronto el sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por el melón y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que te acecha mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico No, no, no